Aclamemos al Señor Nuestro Dios Aclamemos al Señor Nuestro Dios Entonemos un canto Al son de las guitarras y del arma Que suene la trompeta en esta fiesta Que conmemora nuestra alianza Aclamemos al Señor Nuestro Dios Porque esta es una ley en Israel Es un precepto Que el Dios de Jacob estableció para su pueblo Cuando lo rescató de Egipto Aclamemos al Señor Nuestro Dios No tendrás Aclamemos al Señor Nuestro Dios Aclamemos al Señor